Los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida. Shakira reemplaza el despecho por el amor con su nueva canción, después de lanzar tres verdaderas bombas musicales en Contra de Gerard Piqué, Te Felicito, Monotonía y Music Station 53. Shakira dejó ver su lado más maternal y amoroso al lanzar una nueva canción, llamada Acróstico, que está dedicada a Milan y Sasha, en la cual recuerda un poco sus composiciones en los años 90 y principios del 2000, al hacer uso de una narrativa dulce y llena de vulnerabilidad, que contrasta con el despecho y el cinismo con el cual pegó a su pareja, o más bien ex, como también a la novia de este, y hasta a su ex-suegra en sus más recientes éxitos. Desde hace unos días la propia cantante y compositora colombiana, anunció a través de redes que estrenaría una nueva canción, y al compartir la imagen que la acompañaba. Una ilustración de tres pajaritos, mamá e hijos en un nido, de inmediato hizo suponer que el tema estaba dirigido a sus hijos y no a su ex. Hace una referencia que tuvieron que dejar el nido que tenían en Barcelona para irse a Miami, donde la barquillera ya empieza a hacer su vida junto a sus hijos, y posiblemente una nueva pareja, de la cual poco y nada se sabe con exactitud. Como su nombre lo dice, la composición es un acróstico que construye la canción a partir de letras que conforman los nombres de Milan y Sasha. En cada verso, Shakira busca explicar a sus hijos la situación por la cual atraviesan en estos instantes, y hacer hincapié en que, más allá de los cambios o las tragedias, por muy grande que parezcan, el amor perdura, y que ella siempre estará al pendiente de ellos, no importa el qué, no importa el quién, ni la situación, ella estará dándoles todo su cariño y apoyo incondicional. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.